Chora cana ragazón, pastor Miguel Araso la póngase en el pie Mira que acabo de estar allá en Colombia y Dios me trae aquí para profetizar Dios es, Dios es chistoso Toda esta situación ya es Dios preparando su nombre para lo que viene El Señor me dijo que los días de estos ataques y golpes Están contados para terminar, yo me levanto por ti dice el Señor Cuando yo termino yo digo Señor porque ha permitido tanto Y Dios me dijo yo quiero hacer de Catargena un centro de algo en el país Pero por eso ya necesito soplar el nombre de la iglesia Ya necesito soplar el nombre de Él porque cuando yo haga lo que tenga que hacer Sabrán que desde aquel lugar yo había hablado y dice el Señor Viene cambios para la nación intera Yo voy a intervenir, va a haber una intervención divina En los próximos años ustedes verán el resultado no de lágrimas Porque no vencerán con espada ni con lanza sino por el poder del Espíritu Santo Tu mayor arma será el poder del Espíritu Santo Tu mayor defensa será la sangre de Cristo Cuando yo te miro Dios me dice dile a ellos que en los días de esta persecución se están acabando Porque hoy estoy abriendo una temporada de gozo y de paz sobre la casa, el ministerio, la familia Hoy yo te vengo a sacudir, te vengo a despertar Hoy te vengo a mover de un lado a otro Hay cosas en tu vida que están estancadas y necesitan moverse Dios te va a encontrar para entregarte lo que te pertenece Para entregarte lo que te ha dicho que es tuyo Dios te está echando hacia atrás porque te va a lanzar más lejos, más rápido ¡Alguien dígame! El Señor te está guardando para un tiempo oportuno Dios te deja saber hoy, no me he olvidado de ti ríos de vida En este mes vas a ver los resultados que no habías visto Hay un Dios que está trabajando por ti Déjame decirte que ese empleo te lo van a devolver Que ese empleo te van a ascender Déjame decirte que tú vas a comprar esa casa Déjame decirte que esa maldita deuda que llevas 15, 14 Se paga Y el Señor tiene contratos, tiene puestos, tiene ascensos, tiene bendiciones, tiene promociones Se ha desatado una unción profética en ríos de vida Dios mío mi respuesta viene Y te voy a decir algo de parte de Dios No te hicieron daño Lo que te hicieron fueron acelerarte a tu bendición Él no me deja en vergüenza Él no me deja caído Él me levanta y caminaremos a la tierra prometida Yo te vengo a sacar el valiente que tú traes adentro Yo vengo a sacarte el valiente que tú traes adentro Desde este día que vi tu corazón Desde este día Ya lo tienes Ya estás bendecido, bendecida Tú serás una voz de Dios Para esta nación, para este país Empezamos el segundo mejor semestre de cualquier año Veo que algunos estarán adentro de barcos Veo que otros estarán afuera esperando Yo veo a la gente dando la bienvenida a la iglesia Yo siento que hay una unción de Dios Hay un aceleramiento ¡Suscríbete al canal!